Puede pasar en el fútbol, pero si ya no pasó en 70, que están todos metidos atrás, es difícil que pase otra cosa. Es claro que este libreto, este planteamiento de partido, le favorece a Uruguay. Tras marcar el primer gol, epa, expulsado. Lo rico, ¿eh? Sí. Y esta sí. Esta sí. Sí, sí. Sí, sí, porque va abajo, pero le deja el pie arriba en el tobillo. Bueno, ya esto es desesperación, esto es impotencia y muy bien mostrada la tarjeta roja. Se le vino la noche a Bolivia tras el segundo gol Jair Torrico, lateral izquierdo del cuadro boliviano. Coincidencia o no, no tuvo un buen cometido. El primer gol celeste es por esa zona. Martín Cáceres entra solo cuando vemos la repetición de la falta. Sí, es, o sea, si lo pilla él mismo, él mismo sabe lo que se hace.